¡Hola a todos! Soy Hanna. Hoy quiero contarles la experiencia de resurrección de una cristiana birmana luego de su muerte. Revivió un día después de su muerte confirmada en el hospital. Y contó lo que había visto y oído cuando fue llevada al infierno mientras estaba muerta. ¿Qué vio allá en el infierno? ¿Qué fue lo que la conmovió? Escuchemos juntos su experiencia. De pequeña me interesaba el cristianismo, pero como mi familia era budista, no me hice cristiana. Ya antes había oído hablar del infierno, pero no creía en él. En abril de 2022, un amigo me invitó a una reunión virtual, donde leí por primera vez las palabras de Dios Todopoderoso. Sentí que el Creador Celestial hablaba a la humanidad con las palabras de Dios Todopoderoso. Luego por internet leí mucho de la palabra de Dios Todopoderoso. Aprendí que Dios Todopoderoso es el Dios verdadero y que Él bajó a la tierra a salvar a la humanidad. Pero como mi familia se interponía y además yo me aferraba a las cosas mundanas, no siempre iba a las reuniones y hasta dejé el grupo de reunión por un tiempo. Luego, el 3 de febrero de 2023, cerca de las 9.30 de la mañana, estaba algo cansada luego de una reunión y me acosté a descansar. Mi hermano menor luego me contó que mi familia no pudo despertarme de aquella siesta, por más que lo intentó. Así que me llevaron rápidamente a urgencias. El médico me examinó y dijo que ya no respiraba. Certificó mi muerte y mi familia solo pudo llevarme de vuelta a casa. Avisaron a parientes y vecinos y prepararon los servicios para días después. Yo no sabía qué ocurría en casa entonces. Lo único que sabía era que estaba en otro mundo. Vestida con una túnica blanca, caminaba sola por un pequeño sendero oscuro y nebuloso. No veía el cielo ni lo que tenía enfrente. Era un sendero descendente, desigual con baches y sinuoso. A ambos lados solo distinguía muchos tipos de plantas raras que nunca antes vi. Llenas de espinas. También oía sonidos de animales alrededor. Iba descalza por el sendero y me lastimaba los pies. Me ardía todo el cuerpo y estaba algo sofocada. Caminé y caminé y tropecé con un demonio de negro. Iba de negro de arriba a abajo. No veía su rostro ni sus pies. Me dijo, ven conmigo. Tenía una voz aterradora. Asustada, apenas pude decir, ¿a dónde me llevarás? Nunca he estado aquí. No voy a ir. Quiero ir a casa. Quería huir. Entonces, vinieron flotando cuatro o cinco demonios con túnicas azules. Me sujetaron y dijeron, estás muerta, no puedes volver. Has pecado mucho y debes ser castigada por los pecados cometidos en tu vida. Luego, me llevaron ante una gran puerta, donde vi varios demonios de guardia. Eran altos, con ojos y orejas grandes. Y a unos, se les asomaban unos dientes afilados que les daban un aspecto impactante. Iban desnudos en la parte superior, llevaban armas. Y usaban collares hechos con huesos y calaveras de muertos en sus cuerpos. Estaban llenos de cicatrices. En cuanto los cancerveros abrieron la puerta, oí muchos gritos de angustia. En cada rincón por todo el lugar, se oía gente luchar en agonía. Ahí hacía mucho calor, un calor ardiente. Con mucho miedo, les pregunté a los demonios, ¿pero qué hice mal? No debería estar aquí. Me mostraron uno por uno todos los pecados que cometí en vida. Vi todo, el día y la hora, hasta el minuto y segundo. Incluso ahí estaba registrada de forma muy clara una mentira a la que no le di importancia. Por ejemplo, el 5 de septiembre de 2022, unos hermanos y hermanas me invitaron a una reunión. Pero yo, afectada por la presión familiar, no asistí. El 10 de septiembre de 2022, me salté a una reunión y no respondí las llamadas de los hermanos, porque no quería verlos. El 5 de octubre de 2022, dejé los grupos de reunión y rompí contacto con otros miembros de la iglesia. El 6 de octubre de 2022, me alejé de Dios en favor de las tendencias mundanas y la diversión. Estaba aturdida. Me asustó mucho descubrir cuántos pecados cometí. Después, el demonio vestido de negro me llevó a otro lado, donde había un letrero de madera que decía, Aquí se castiga a aquellos que engañan a Dios, lo juzgan o blasfeman contra Él. Ahí fue donde contemplé los castigos más severos. El primer tipo de castigo era que insectos salían de la boca y la piel de los castigados y los mordían, de tal modo que les carcomían todo el cuerpo. Era algo aterrador. En el segundo tipo, los castigados estaban desnudos y los llevaban uno por uno a un tablón en el que se podía castigar a diez personas a la vez. Debían arrodillarse con las manos atadas a la espalda y tenían la barbilla sobre el tablón. Tenían una soga al cuello y al tirar de ella, se les salía la lengua de la boca. Al extremo del tablón, un horrible demonio con cuernos les atravesaba la lengua con unos garfios y las alaba con fuerza. A algunos se las sacaba el doble de su largo. Luego el demonio se las clavaba al tablón con un clavo como un bolígrafo. Y debajo del tablón había una hoguera. Ese demonio además les vertía sin cesar agua ardiente en ellas. El agua ardiente era traída de una piscina que había lejos y se la daban continuamente a los demonios. Al verterla sobre una lengua quedaba destrozada. A algunos hasta se les caían los ojos. Después, los demonios vertían sobre ellos agua ardiente para que quedaran totalmente destrozados. Los castigados gritaban de sufrimiento hasta que morían. Era un espectáculo aterrador. Algunos no los soportaban y no tardaban en morir. Pero si aún debían castigarlos por más pecados, los revivían para seguir castigándolos. Si no morían al concluir el castigo, de su cuerpo salían insectos que los devoraban. Y luego revivían y se les castigaba de otra forma. El tercer tipo de castigo era ser arrojado al agua ardiente. Vi una enorme placa redonda de hierro con cuatro sogas atadas. En cuestión de segundos, vinieron unas cien o doscientas personas desde otro lugar de castigo y aparecieron sobre la placa. Se arrodillaron sin ropa sobre la placa ardiente, mientras de manera automática se les ataban las manos y el torso con sogas con púas. Eran personas de distintas religiones y etnias. Algunos no creían en Dios. Mientras que otros eran cristianos o budistas, los castigaban por no haber aceptado la nueva obra de Dios y por blasfemar contra Él. Aunque algunos habían aceptado la nueva obra de Dios, su fe era superficial, somera y taimada con Él. Dios también castigaba a ese tipo de personas. Todas ellas clamaban al Dios de su fe. Unas llamaban a un Dios y luego a otro. Era una algarabía de voces que no oía con claridad. Sin embargo, daba igual cómo gritaran. No había respuesta. Luego, llevaron a esas personas a una gran piscina en la que había agua ardiente hirviendo. Automáticamente se les soltaron las sogas, la placa de hierro se inclinó y todas cayeron dentro. Hervían y se quemaban. Hasta tal punto que gritaban en agonía insoportable. Algunas personas al borde luchaban con todas sus fuerzas por salir de la piscina, pero caían de nuevo. No tardaron en desaparecer los gritos. Todos estaban muertos flotando en la superficie del agua ardiente. Una vez que todos estaban muertos, una red gigante los recogía a todos y los revivían para el siguiente castigo. Después me llevaron a otro sitio. A esos los castigaban por insultar a sus padres, mayores o profesores. Algunos iban desnudos, encadenados por el cuello y con cadenas de púas en los miembros. Les daban tales palizas que se les caía en la carne y la sangre, forcejeaban y gritaban de dolor. Los demonios del infierno les cortaban las manos y los pies con hachas y empleaban algo similar a un martillo para triturarlos. Mientras los castigaban, les preguntaban, ¿acaso pensaste en no cometer este pecado? Estaban arrepentidos, pero nadie los podía salvar y morían por la tortura. Luego revivían y recibían el otro castigo. A algunas personas las enterraban vivas. El suelo estaba en movimiento, agitado, y había fuego ardiente en la tierra. La tierra se tragaba lentamente a los castigados que se hundían en ella hasta morir. Después me llevaron al lugar donde castigaban a los adúlteros. Corrían para salvar sus vidas. Algunos eran asesinados con flechas, mientras que a otros los apuñalaban. A algunos los mataban animales a mordiscos. Al final, nadie podía huir y hasta el último moría. Los muertos revivían para recibir el siguiente castigo. Vi otro lugar de castigo para aquellos que engañaron o desearon el mal a otros, que se aprovecharon de la gente o fueron calculadores o celosos con otras personas. Había un puente colgante de madera y unas hogas con púas a ambos lados. El que sujetaba las hogas sangraba, pero caía si no las sujetaba. Y debajo había un lago de fuego. Aunque no cayera, debía pasar por una picadora y ser triturado. Y aún así terminaba en el lago de fuego. A algunas personas les preocupaba su aspecto y malgastaron el tiempo en vestir bien. Pero no creían en Dios y hasta lo juzgaron y blasfemaron en su contra. Los insectos les comían el rostro poco a poco. Además también había castigados por maldecir a otros, robar, etc. Según qué pecados cometieron, se les castigaba reiteradamente de una forma, antes de pasar a otro tipo de castigo. Esta visión me dejó temblando de miedo. Ser castigada así sería absolutamente terrible. Lamenté los pecados que cometí, pero no sabía a quién rogarle. ¿Quién podría salvarme? En ese momento aturdida recité unos sutras, pero no hubo respuesta. Y tampoco calmaron mi temor. De pronto recordé que creía en el único Dios verdadero, Dios Todopoderoso. Me vino a la mente algo que dijo Dios Todopoderoso. En tu vida diaria, sean cuales sean las dificultades con las que te topes, debes acudir a Dios. Lo primero que debes hacer es arrodillarte ante Él para orar. Eso es lo fundamental. Supe que Dios es soberano de todo y que lo que yo afrontaba sucedía con Su permiso, por lo que debía invocarlo. Me acordé de mis distintos pecados. Era superficial con Él y lo ignoraba. Practicaba mi fe e iba a reuniones al sentirme bien, pero me la saltaba cuando no. Yo era cristiana, pero no tenía una fe sincera en Dios. Era superficial y taimada hacia Él. Era feliz malgastando el tiempo, divirtiéndome, pero no dedicaba tiempo a adorar a Dios. Me arrepentí al recordar todo esto y oré a Dios en mi interior. Dios Todopoderoso, he cometido muchos pecados. He sido indiferente y te he ignorado mientras me deleitaba en el goce de pecar y no cumplía con mi deber. Ahora estoy muy asustada y me embarga el pesar. No quiero venir aquí a ser castigada por esos pecados. Quiero arrepentirme. Te pido una oportunidad para hacerlo. Quiero someterme a tus disposiciones y hacerlo todo según tu voluntad. Oré y me confesé así varias veces. Mientras me arrepentía por cada uno de mis pecados ante Dios. Poco a poco logré calmarme y ya no estaba tan asustada. Luego, percibí una voz que me llamaba por mi nombre. Vi un rayo de luz y de ella vino una voz que me dijo, Dani, ¿te has arrepentido? Cometiste muchos pecados. Debes ampararte en Dios y dejar de cometerlos. No puedes esperar al castigo para arrepentirte. Lleva las palabras de Dios en tu corazón y busca la verdad. Lo que comprendas y pongas en práctica deberá ser correcto. Es tu última oportunidad. La próxima vez ya no habrá salvación para ti. Mientras estés viva, esfuérzate por cumplir bien con tu deber y por entrar en el reino de Dios. No repitas tus pecados ni tus errores y no hagas nada que luego lamentes. Dado que no has cumplido con tu deber, no morirás. Rescatarás a aquellos que caigan en el desastre. Esa voz no era de nadie que yo conociera. Parecía hablar como el viento. No sonaba totalmente clara, pero podía entenderla. Aunque las palabras eran duras, eran exhortadoras y me hacían sentir en paz. Eran cálidas y me hacían sentir segura. Sentí una felicidad que jamás había sentido. Supe que Dios me estaba salvando con una segunda oportunidad en la vida. Recuperé poco a poco la conciencia tras oír esta voz. Ya despierta, temblaba. Aún estaba muy asustada. Me sentí fatal y muy arrepentida por haber cometido tantos pecados. Supe que Dios me advertía. Todo lo que dijo Dios era cierto. Debía creer lo que decía y obedecerlo. No podía ignorarlo y ser superficial. Dios me daba una oportunidad que no podía perder de nuevo. Le dije a mi hermano menor, Quiero hablar con la hermana Sommer. La hermana Sommer era una regante de la iglesia de Dios Todopoderoso que se reunía mucho conmigo por internet. Sommer me envió unas palabras de Dios cuando supo mi situación. Dios Todopoderoso dice, Dios es responsable de cada vida humana y lo es hasta el mismo final. Él provee para ti e incluso si en este entorno, destruido por Satanás, te has enfermado y la contaminación te ha afectado o has recibido otro perjuicio, eso no importa. Dios proveerá para ti y te dejará seguir viviendo. Deberías tener fe en eso. Dios no permitirá fácilmente que un ser humano muera. Desde el momento en que naciste hasta el momento presente, Dios ha llevado a cabo mucha obra en ti, pero no te rinde cuentas de forma detallada de cada cosa que ha hecho. Dios no te ha permitido saberlo ni te lo ha dicho. Sin embargo, para la humanidad, todo lo que Él hace es importante. En lo que concierne a Dios, es algo que debe hacer. En su corazón hay algo importante que necesita hacer y que sobrepasa por mucho a cualquiera de estas cosas. Pues es que, desde el momento en que nace una persona hasta el día de hoy, Dios debe garantizar su seguridad. Esta seguridad significa que no serás devorado por Satanás. ¿Es esto importante? No ser devorado por Satanás. ¿Tiene que ver con tu seguridad o no? Sí. Esto tiene que ver con tu seguridad personal. Y no puede haber nada más importante. Una vez que has sido devorado por Satanás, tu alma y tu carne ya no le pertenecen a Dios. Él ya no te salvará. Dios abandona a las almas y a las personas que han sido devoradas por Satanás. Por tanto, afirmo que lo más importante que Dios tiene que hacer es garantizar esta seguridad tuya. Garantizar que no seas devorado por Satanás. Esto es muy importante. ¿No es así? Leer las palabras de Dios Todopoderoso me dio una sensación de seguridad. algo en que apoyarme. Esta experiencia me mostró de forma aún más clara que, desde que nacimos y hasta hoy, Dios nos ha guiado, ha velado por nosotros y nos ha protegido siempre. Debía presentarme ante Dios, cumplir con mi deber y retribuirle su increíble gracia. Debía testimoniar que Dios es el auténtico soberano de todo, incluido el mundo espiritual invisible a nuestros ojos. El infierno, en efecto, existe. Yo no viví la desventura del castigo infernal, pero vi gente que era castigada en él. En mi entorno, hay mucha gente que va tras las tendencias mundanas y sigue a Satanás. No han acudido ante Dios. Me preocupan mucho. Y no quiero que vayan al infierno, que quienes conozco sufran así. acepten o no la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, yo cumpliré con mi responsabilidad y daré testimonio de que realmente existe el infierno y que existe la autoridad de Dios. Solo Dios Todopoderoso puede salvarnos de la miseria del infierno. Quiero leer un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso para aquellos que no han acudido ante Él y para quienes lo han aceptado, pero no valoran su salvación. Dios Todopoderoso dice, Mi obra final es no solo para castigar al hombre, sino para ordenar el destino del hombre. Adicionalmente, es para que todas las personas reconozcan mis hechos y acciones. Quiero que cada persona vea que todo lo que he hecho es lo correcto y que es una expresión de mi carácter. No es la obra del hombre, ni mucho menos la naturaleza, lo que creó a la humanidad, sino que soy yo el que nutre cada ser vivo de la creación. Sin mi existencia, la humanidad solo puede morir y sufrir la invasión de las calamidades. Nadie podrá ver nunca más la belleza del sol y la luna o el mundo verde. La humanidad solo se enfrentará a la noche frígida y al valle inexorable de la sombra de la muerte. Yo soy la única salvación de la humanidad. Soy la única esperanza de la humanidad y, aún más, yo soy aquel sobre quien descansa la existencia de toda la humanidad. Sin mí, la humanidad se detendrá de inmediato. Sin mí, la humanidad sufrirá una catástrofe y será pisoteada por todo tipo de fantasmas, aunque nadie me presta atención. He realizado una obra que no puede ser realizada por nadie más, solo con la esperanza de que el hombre me retribuya con buenas acciones. Aunque pocos puedan haberme retribuido, de todos modos concluiré mi viaje en el mundo humano y comenzaré con la obra que se desarrollará seguidamente, ya que mi viaje entre los hombres durante todos estos años ha sido fructífero y estoy muy satisfecho. No me importa el número de personas, sino más bien sus buenas acciones. En cualquier caso, espero que preparéis suficientes buenas obras para vuestro propio destino. Entonces, yo me sentiré satisfecho. De lo contrario, ninguno de vosotros puede escapar del desastre que os vendrá encima. El desastre se origina en mí y, por supuesto, yo lo orquesto. Si no podéis parecer buenos a mis ojos, entonces no escaparéis de sufrir el desastre. 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 de sufrir el desastre.